qué onda rockeras y rockeros rockeritos de todas edades de todos géneros aquí estamos con zombie de metal la esquina de zombie de metal un nuevo concepto que les quiero enseñar sobre todas mis ideas sobre todo mis anécdotas mis experiencias con los rockeros que he enfrentado o con futbolistas o con también con personas famosas hay que decirlo de todo tipo de género vamos a ver aquí y hoy estoy súper emocionado de enseñarles algo enseñarles todas mis anécdotas de todas mis firmas que he estado fotos con artistas con cantantes con personas que me he encontrado y bueno y hoy es un día muy especial porque acaba de salir el nuevo CD de Little Jesus está de poca madre psicodélico un poco cumbiero una canción que se me hace un poco cumbia y está un poco de punk está de poca madre la verdad la voz de Santi siempre me agrada tiene una buena voz muy buen buenas ideas y la verdad tienen que escuchar este nuevo disco de Little Jesus porque está de poca madre si les encanta escuchar nueva música no saben Little Jesus por favor escuchen este nuevo disco les va a encantar hay de todo género para todos es todo súper chido la CD y bueno vamos a decirles de la vez que me encontré los libros disculpas en el Glass House de Pomona y me he encontrado en todos los shows porque son muy buenas ondas y son como súper amigos y se quedan muy bien con sus fans me considero cretino no sé si ellos me acepten creo que sí Pero les voy a enseñar Esto de aquí Este gran Gran, gran, gran recuerdo Que fue en la Glass House De Pomona, lo voy a abrir porque Tiene un poco de más de fotos aquí Y bueno Aquí como pueden ver Por cierto, hoy es el cumpleaños Del San Feliz cumpleaños San Que cumplas un chingo más y que sigas rockeando Y que sigas con estas nuevas ideas Nuevos collabs No sé Pero Gracias por darnos este disco En tu cumpleaños Que es un regalo para nosotros Y gracias De mi corazón te lo digo Y bueno, vamos a abrirlo Este es de Del truco, me lo aventé No, 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 no Lo aventé yo Lo agarré yo Y nos lo aventó el truco, obvio Obvio Lo abro bien Con cuidado Tengo pocas Queda, aquí está ahí Para meter los puertos Como lo borré Ahí está Ahí tenemos todo El playlist Que tocaron este día En En The Glass House Pomona Ahí he tenido Muy buenas anécdotas Muy buenos recuerdos Con los grandes artistas Top de la elite Como Saúl Como León Como Varios Como varios Como Little Jesus Obviamente Pero aquí está El boleto Este día fue Octubre 24 de 2021 Mi primer concierto De Little Jesus Fue En el 2020 Antes de la pandemia Y aquí atrás El pro de concierto Yo sé Donde se van No los puedo decir Porque es mi secreto Pero En el Glass House Es fácil De Agarrarte la banda Y tengo El chino También una foto Con el chino Que hizo muy buenas Rolas En este disco También Con el Santi También el Pony El Pony Aquí el Pony Que sacó También rolas Con el Santi Y lo tenemos De nuevo Aquí tenemos Al doble del Santi El Santi Número 2 Bueno Una gran experiencia En el Glass House Antes de que Empezara el show Este fue Este fue Antes del show Antes de que Empezara el show Pero Quita todo Un poco De La gran experiencia Y la verdad Pues lo que Yo le dije A mis ídolos Que Pues que Siguen Haciendo música Este día Y Que El Santi Ya sabes Es muy buenas Ideas De Flow Y Me gustó Son muy buenas Bondas Son súper chido Es la banda Más chida Así Yo les digo Porque la verdad Si son la banda Más chida Y esta Fue Una gran experiencia Y la última vez También Fue Nos fuimos A Los Ángeles Le regalamos Una gorra De los pitalleros Al Pony Y al Santi Pero bueno Este Es un gran recuerdo Y por favor Hagan Subscribe Y Like Y escuchen El nuevo CD De Little Jesus Que nos va a llevar A una gran aventura En un gran viaje Musical Pónganse Prucha Y no hable Con extraño Un Dos Cero Sigan Roqueando Otra vez Gracias por ver el video.